Estoy muy agradecida por este día especial, aquí compartiendo con mis colegas este día, honrando esta tan noble profesión que llevo desde hace varios años ya, y ya vengo con un antecedente familiar por esta carrera que mi bisabuela también fue partera, siguió siendo mi abuela y ahí sigo yo siguiendo esta tan noble profesión. ¿Abrazaste la causa de la bisabuela? Abracé, incluso tengo un santo que me había dado ella antes de fallecer, que es un virgen del parto, que antes ellos tenían mucha fe en esa virgen hecha de madera, que tendrá más de 100 años porque la mamá de mi bisabuela también fue partera y venía ese santo, entonces mi abuela me había entregado antes de fallecer, ahora está conmigo. Una tradición familiar. Una tradición familiar, y así es. Ahora, el día a día de una licenciada en noticia y maternidad, por ejemplo, están prácticamente dos vidas en sus manos. Dos vidas en nuestras manos, entonces es una responsabilidad muy grande de la vida, ¿verdad? Y traer con éxito cada nacimiento es una bendición. Exactamente. ¿Cuánto tiempo ya trabajando? Y hace 13 años. ¿13 años? Sí. ¿Hay una nómina de cuántos niños y niñas ya nacieron contigo? Y va, yo creo que cualquier cantidad, ya pasamos los 2,000 nacimientos por ahí. Y siempre hay aquellas situaciones más difíciles, más complejas. Sí, pero estamos ahí para salvar, ¿verdad? Siempre hacemos con mucha responsabilidad y mucho amor, es un trabajo, ¿verdad? Lo que siempre se busca es que el parto sea normal y no llegar a la cesárea. Eso justamente es el parto normal, ¿verdad? Porque la cesárea ya va por indicaciones en caso que la embarazada no pueda llegar hasta un parto normal, entonces ahí se decide una cesárea. Las complicaciones de tantas que hay, el tema de la presión arterial sería el principal, ¿verdad? Sí, la preeclampsia, ¿verdad? Es lo que hay más ahí ahora, es la presión alta durante el embarazo y complicaciones así más. Es porque muchas no siguen su control prenatal y no llegan así ya en mal estado en la maternidad, donde ya a veces ya no se puede hacer muchas cosas, ¿verdad? Pero la mamá que ama a su bebé, entonces sigue bien su control. Es gratuito, solo depender de la mamá y venir a seguir su control. ¡Gracias!